¡Adiós! Aunque soy como soy, yo no voy a cambiar El precio de la fama me senta de ti Aunque tengo de poder, un día como quiero Me acuerdo de ayer cuando no tenía nada Pero tiene que llegarte, que te conocí Que mi querido abraza, me ama el corazón Porque yo tengo todo, que quiero conmigo Te regalo mi falta, te escribo mi amor Te regalo mi falta, me dice que es una alegría Te regalo mi gusto, mi alma y la vida mía Te regalo mi falta, me dice que es una alegría Te regalo mi gusto, mi alma y la vida mía A la pieza roja, a la pieza roja Hoy la corteza de Londres es un alma feliz Que descubre el nombre de la humanidad La corteza roja, no vive ni en mí Porque así como llega, así mismo será Mi amor me conoce, como he sido yo Mi amor que es en el suelo, vive el sonador Yo no sé nada más, lo que quiere mi Dios Tu semilla de fe, tu semilla de amor Te regalo mi canto, mi grisa y mi alegría Te regalo mi fruto, mi ángel, mi ángel Te regalo mi canto, mi grisa y mi alegría Te regalo mi canto, mi ángel, mi ángel Grisa, grisa y mi alegría Te regalo mi canto, mi ángel, mi ángel Te regalo mi canto, 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 mi ángel